Música Los invito a seguir trabajando, a seguir comprometiéndose por la educación de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Música Tuvimos el año pasado en este parque Lloa Perón inaugurando el primer ciclo de estas becas, de esta ayuda que el municipio de Lomas de Zamora trabaja para vincular y articular a la educación técnica pensando cómo nosotros desde un municipio podíamos trabajar y acompañar en este último año, en este último ciclo que tienen los chicos y las chicas de Lomas de Zamora en materia de preparación para un mercado laboral. Por eso comenzó este programa con la idea de los distintos docentes, con la participación de los alumnos y por un equipo de trabajo que la verdad estoy muy orgulloso de conducir con material inédito de desarrollo en políticas educativas desde un municipio. Creo que fue un hecho inédito, histórico, que un municipio comenzara a articular en materia de formación laboral a nuestros jóvenes. Por eso, para nosotros, esto sienta precedente. Me gustaría que lo transformemos en ordenanza, lo que tiene que ver este proyecto, para que sea duradero en la vida, para todos los jóvenes que estudien las escuelas técnicas en Lomas de Zamora. Nosotros vinimos como vecinos a acompañar la transformación y siempre dijimos que no lo podíamos hacer solos, que lo teníamos que hacer entre todos. Por eso, este gran agradecimiento a este equipo, a este equipo de vecinos, de docentes, de héroes anónimos que incansablemente trabajan en la reconstrucción de los valores, del amor, de inculcarle a nuestros jóvenes la cultura del esfuerzo. Por eso los invito a seguir trabajando, a seguir comprometiéndose por la educación de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires y la Argentina. ¡Gracias!